Hola con todos, quiero como siempre arrancar diciendo que YouTube es todo. Esto es tan importante que tengas la oportunidad de entender de que existen fórmulas que pueden acelerar todo el proceso de crecimiento en tu negocio. El punto donde tú te encuentras, el punto donde tú quieres estar, esta brecha se llama decisión. Y el poder de YouTube es de posicionarte a ti como el mejor de tu industria. Solamente hay que ser constante dentro de este proceso fantástico y vas a ver cómo todos tus sueños que tú tienes para tu vida comienzan a hacerse realidad. Hola con todos, yo soy Luis Benalcázar y que ha sido toda una travesía. Tener un negocio, decidir emprender no es realmente fácil. Tienes tú que tener diferentes variables en cada uno de los puntos para que tú puedas realmente poder dirigir un negocio y tener gente debajo tuyo que te pueda ayudar al crecimiento con una visión que debe ser solamente de ayudar a las personas. Este video se llama Estoy empezando de nuevo porque dentro del proceso de emprendimiento hay muchísimos cambios, muchísimo entendimiento, muchísimo estudio que tú mismo vas dando ese cambio. Recuerda que del punto donde tú arrancas un negocio nunca va a ser el mismo en donde va a terminar. Si no sabes un poco de mí, yo soy coach de YouTube, vengo trabajando con YouTube hace más de tres años, teniendo éxito, teniendo dos canales que han superado los 100 mil suscriptores. Este es un premio, este es el otro que tengo acá, el cual me generan a mí ingresos pasivos todos los meses y funciona bastante bien. De hecho, le llaman el nuevo Bien Raíz Digital a esos canales automatizados donde tú no debes salir en cámara, donde tú no debes hacer ningún tipo de proceso de edición, puedes trabajar desde casa y sí, funciona muy bien. Mi objetivo en ese momento, hace tres años atrás, era crear una máquina que me genere ingresos todo el tiempo. Logré entender todo cómo funciona, pero en ese proceso me di cuenta de que YouTube es mucho más poderoso de lo que yo podía realmente entender. Es por eso que nació y creció este canal y aparte de poder mostrarles todo el proceso que lo he venido haciendo por ya más de un año y medio, de cómo funcionan los canales automatizados, encontré que crecer la marca personal es lo más poderoso que cualquier persona, que cualquier negocio pueda hacer. Puede que el proceso de crecimiento de un canal personal sea mucho más lento comparado con un canal automatizado, pero déjeme decirte que este proceso es el más rápido de toda tu vida. Si algo tenemos que sacar de bueno de las redes sociales, es que definitivamente nos comienzan a potenciar, comienzan a expandir nuestra voz hacia diferentes audiencias, que ellos nos puedan encontrar y simplemente de esa forma, lanzando la información correcta, ayudando a las personas, enseñando a las personas, esas personas se convierten en parte de nuestra comunidad. Cuando tú tienes una comunidad sólida, que confía y sabe que a ti realmente te interesa que ellos obtengan resultados, cosas buenas comienzan a pasar. Negocios comienzan a transformarse. No es lo mismo trabajar como en uno de mis videos, que yo había hablado de un médico, un doctor, que están atrapados dentro de su consultoria seis días a la semana, de nueve de la mañana hasta las seis de la tarde todos los días. Tienes un techo, estás atrapado, por más de que generes ingresos, no tienes libertad de tiempo, que es lo más importante. Mientras que crecer una marca personal como lo hizo el Dr. Vaiter, ser libre, mostrar, viajar, ayudar, optando en un solo producto, funciona mil veces mejor. En este proceso que vengo yo trabajando con emprendedores, y que tengo la suerte de tener más de 226 estudiantes ahora mismo, que han tenido bastante éxito, sea en canales automatizados o en crecimiento de marcas personales, me di cuenta de que son dos públicos completamente diferentes. Personas que quieren solamente generar dinero o personas que quieren crecer su marca personal, potenciando, ayudar a más personas. Y en ese proceso, yo me relaciono mejor con las personas que quieren crecer su marca personal. Y quise hacer este video para poner un antes y un después. El antes, cuando solamente yo me enfocaba a hablar contenido de cómo generar ingresos de automatizados a través de YouTube, se terminó. Estoy mucho más enfocado a todo lo que es marca personal, trabajar con emprendedores de alto nivel, con estudiantes que realmente quieren transformar y cambiar todas las industrias profesionales de todas las áreas, como agentes inmobiliarios, médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que realmente están haciendo cosas fantásticas. Amo yo poder compartir con este tipo de personas. Tenemos muchísimas cosas en común. Y es por eso que estoy empezando de cero este canal nuevamente. El contenido de aquí en adelante va a ir mucho más allá. No solamente temas de estrategias, no solamente va a ser de YouTube. Porque hay mucho más allá que se necesita para poder tener éxito. Y eso es tener hábitos exitosos, tener un mindset que realmente funcione, tener las estrategias, tener los sistemas, tener un entendimiento común. Toda esta información voy a tratar de compartirla para que tú te puedas convertir en ese hombre y en esa mujer que puede ser ejemplo para el resto de las personas. Mis canales automatizados sí funcionan bastante bien y hasta hoy me siguen generando ingresos todos los días. Y de hecho, mi objetivo es tener más de 20 canales exitosos dentro de YouTube. Seguir conformando equipo para que esto siga funcionando. Y el momento que tú tomas la decisión de transformar absolutamente todas las cosas, cuando tú quieres salir de tu zona de confort y hacer que las cosas realmente pasen, YouTube definitivamente es la pieza clave, lo que te va a hacer mucho más fácil para que la ficha de dominó, que el rato que tú le botes, hace que todo el resto comience a caer. YouTube me ha dado a mí la oportunidad de conectar y conocer a personas increíbles en diferentes industrias, participar en eventos espectaculares, crear relaciones de amistad con influencers, con gente que está a otro nivel. Esa es la oportunidad que a ti te espera el momento que tú tomes la decisión. Pero esto es un negocio. No solamente se trata de grabar videos, sino de tener estrategia, de entender cada punto de cómo funciona, cuáles son los sistemas, cuáles son las automatizaciones, cuál es la importancia de crecer una marca personal dentro de cualquier plataforma. Y el momento que tú comienzas a posicionar esta marca personal y la acompañas también con tráfico pagado, te vuelves un arma letal. Manejar tráfico orgánico, que es el más poderoso, con tráfico pagado simplemente hace que tu negocio comience a explotar. No existe un negocio malo, simplemente que las personas no saben cómo vender, no saben cómo hacer marketing. Si piensan que esto es muy difícil, si toma tiempo, si hay demasiada información, debes tú tener claridad del proceso. Y cuando tú tienes claro, simplemente no puedes fallar. Es cuestión de continuar, de seguir terminando el proceso, ser constante, porque la constancia es pieza fundamental para que esto realmente suceda. Así que estoy realmente súper contento, estoy feliz de todo lo que YouTube me ha dado. YouTube me transformó a mí la vida. YouTube me ha enseñado muchísimo realmente. Tengo la suerte de poder tener una cierta libertad ahora, generar ingresos aún mientras duermo. Tengo la suerte ahora de conectar con marcas personales para poder seguir posicionando y para poder seguir ayudando a personas. El objetivo es ayudar, porque quiero más testimonios. Queremos más personas que entiendan que deben salir de lo normal para poder hacer cosas extraordinarias. De lo contrario, esa fricción no te va a permitir a ti de que no hagas absolutamente nada. Lo que yo te invito a ti es a pensar completamente diferente, que seas uno de los míos, que seas un disruptivo. Y esa palabra es como yo llamo a mi comunidad. Los disruptivos. ¿Cómo puedo romper todo? ¿Por qué tienes tú que conformarte con tener un crecimiento de poco a poco en tu negocio? Hay formas mucho más poderosas, pero tienes que estar tú dispuesto a hacerlo. Ese es un salto cuántico. Y esos saltos cuánticos son para las personas que quieren simplemente transformar mucho más allá de lo que ellos ven, mucho más allá de lo que ellos conocen. Es así como se transforman industrias como Uber, como Airbnb. Son ejemplos claros que tú te puedes dar cuenta de cómo están rompiendo mucho más allá de lo que ellos piensan. Todos lo podemos hacer. Debes tener la guía para que todo esto aquí comience a funcionar. Debes tener la decisión. Necesitas crecer tu marca, tu nombre. ¿Quién eres tú? ¿Por qué la gente debe confiar en ti? Solamente así, el éxito está garantizado. Todo esto y mucho más es lo que yo quiero hablar dentro de este canal. Posiblemente a la gente que está suscrita ahora mismo, a la gran mayoría, no les va a interesar el contenido que yo voy a comenzar a hablar aquí dentro de este canal. Porque ellos estaban acostumbrados a un tema diferente. Solamente generación de dinero, de ingresos pasivos. Ahora va a ir mucho más allá. Ahora va a ir todo lo que es YouTube, marca personal, todo lo que es mindset, todo lo que son hábitos. Y la parte física. La parte física fue un papel fundamental para el crecimiento de una marca personal que realmente funcione. Debemos convertirnos en ese hombre y en esa mujer que admiramos y respetamos para realmente poder ser ejemplo al resto de las personas. Y eso hay que mostrarlo. Así que quiero enfocarme mucho más en ti y poder ayudarte en el proceso, en el punto donde tú estés. Con este canal quiero ayudarte a que tú tengas mucho más éxito, que estés mucho más feliz, que te sientas mucho más pleno. Y algo que tuve la suerte de escuchar y aprender, que realmente resonó en mí de Tony Robbins en una de sus convenciones, fue que el éxito es 20% técnico y 80% mental. Por eso que en este canal quiero topar todos esos puntos. Técnicas, sistemas, marca personal, todo lo que es realmente el mindset, tus hábitos. Hábitos son todo. Parece que no fuera tan importante. Es lo más importante. Escuchando siempre a la voz de tu conciencia. Así que este es el nuevo rumbo, este es el nuevo camino que va a tomar este canal. Para esa gente que realmente quiere potenciar absolutamente todo dentro de su negocio, ver mucho más allá para poder conquistar y poder hacer cosas fantásticas. Con gente buena, con gente que realmente quieren hacer cosas fuera de lo común, esos disruptivos. También quiero anunciar públicamente que se viene mi podcast. Voy a poner también mi podcast aquí, por lo menos un capítulo semanal aquí, con gente espectacular, con gente súper chévere. Como les digo, he tenido la suerte, gracias a YouTube, de poder conectar con todas estas personas. Creo que hay muchísimo que ustedes deben escuchar y aprender de todas estas personas. Porque conozco personas como yo, que hemos venido desde cero, desde nada. Soy un inmigrante en Estados Unidos que empezó de nada, de cero, sin contactos, sin experiencia, sin tener un background de negocios. Pero esa llama que se siente uno adentro, de que sabes que tienes algo más grande que tú, más fuerte, y que no vas a parar hasta poder conquistarlo, te puede hacer. Otro proyecto súper chévere, que estoy bastante feliz, es que he tenido la suerte de trabajar con bastantes agentes inmobiliarios dentro de la industria aquí en Estados Unidos, teniendo resultados que ni siquiera ellos esperaban. Y eso es fantástico. He disfrutado muchísimo el soporte de Luis, me encanta tener claro el proceso. Bueno, Luis es un crack, es un tío maravilloso, lo sabe todo de YouTube. A través de su curso me ayuda a entender cómo trabajar la plataforma, cómo debo hacer, qué debo escribir, qué debo decir. Entonces vamos a hacer eventos específicamente para todo lo que es marca personal, eventos en vivo, online, para solamente agentes inmobiliarios, para ayudarles a entender la potencia que tiene la plataforma, la potencia que tiene YouTube. La verdad es que no es fácil. Cada uno de nosotros sabe exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Quieres ver tú la realidad? ¿En qué posición estás? ¿Quieres saber realmente qué tan feliz eres? Solamente pongo un espejo y mira si realmente eres ese hombre que tú quieres. Eres esa persona exitosa. Y para ser exitosa no me refiero a tener millones de dólares. Eso no tiene nada que ver. Eres feliz. Te sientes satisfecho. Está bien tu negocio. Estás bien con tu familia. Eres un buen esposo. Eres un buen papá. Tienes la organización. Es cada parte hay que ir ajustando. ¿Quién realmente queremos ser? No es fácil. Y eso es un proceso. El proceso es mental. El proceso va de nosotros. Para tener éxito empieza por aquí. Con una decisión. Sabes que tú no puedes fallar. Porque el rato que tú te comienzas a fallar a ti mismo, simplemente comienzas a fallar al resto de las personas, es mucho más fácil. Tú dices que es a las 5 de la mañana que te levantas. Y te levantas a las 7. Ya tienes un remordimiento por dentro de ti. Porque sabes que no lograste lo que tú querías. Sabes que ya perdiste tiempo. Y que ahora va a ser muy difícil poder recuperar esas 2 horas de la mañana que estaban destinadas para hacer ejercicio. Ese remordimiento es tu conciencia. Y siempre debemos escuchar a la conciencia. Debes tú ser muy inteligente. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Tomar decisiones. Entender cuál es la ficha de dominó que funciona. La más poderosa de todas. Y a esa me voy. Y no voy a parar hasta conseguir los resultados. Porque quiero los resultados. Este es un pequeño abreboca de todo lo que se viene en este canal. Este es el enfoque mío. Este es el enfoque que se viene de aquí para adelante. Estoy feliz. Estoy feliz de hacer lo que realmente me gusta. Estoy feliz que hayas llegado hasta este punto. Y cuenta conmigo con todo lo que te pueda yo apoyar. Si tienes dudas, si tienes cosas, escríbeme. Yo te puedo ayudar. Si te puedo echar una mano, va a ser un placer. Así que te veo en los próximos videos. Ya sabes todo lo que se viene. Así que va a ser un placer estar contigo dentro de esta travesía. Va a ser súper interesante. Va a ser bueno. Hay muchísimo que aprender. Hay muchísimo que mejorar. Todo el tiempo, todos los días. Y para eso estamos. Por eso somos comunidad. Te veo la próxima. Chao.